y les voy a enseñar cómo abrir la nat de inicio vamos a dar los ajustes una configuración y vamos a reportar 15 general y luego configuración de red y ven que aparece como nada moderado vamos a cambiarla lo puede ser otra vez a ver si funciona una dos y se sale más pero si nada abierto sin fallas sin fallas